Nos encontramos en la Petenal Junín, hoy estamos en una jornada de sensibilización y concientización sobre el Día del Autismo y gracias al apoyo de todas las instituciones y del Intendente que apoya este tipo de eventos de sensibilización y concientización, nos encontramos a lo largo de la Petenal Junín, desde la Plaza Cabral hasta San Juan, con diferentes stands que están a cargo de instituciones que trabajan en temática de autismo. Cada una de las instituciones tiene una temática en particular, por ejemplo, están trabajando en los juegos didácticos, tenemos un cuarto sensorial en donde las personas pueden venir, pueden ponerse en el lugar de una persona con autismo, ver qué sienten, cómo escuchan y justamente esto de poder concientizar a todas las personas que están pasando acá por la Petenal en donde van a poder recibir información acerca de esta temática. Fuimos hablando con cada uno de los comercios para que se sumen también a la jornada, en donde a cada uno de los comercios se los invitó a no solamente pintar de azul su local, sino que también se los invitó a disminuir las luces, a disminuir los sonidos y también se los invitó a una jornada de capacitación para que el personal que tiene la atención al público esté capacitado para trabajar con pictogramas. No solamente nos involucra desde el lado de decir, bueno, cómo trato a una persona con autismo, de decir, bueno, invitar a que no nos alejemos, digamos, sino que nos acerquemos, a que aprendamos la comunicación, que la comunicación no sea una barrera. Entonces, bueno, les invitamos a que pasen por los stands que están a lo largo de la Petenal porque justamente es el lugar en donde se les va a brindar todas las herramientas para justamente poder trabajar en esto que tanto anhelamos, que es la inclusión. Nosotros participamos con mucho entusiasmo en todos los eventos, principalmente que realiza la municipalidad y que siempre somos invitados, somos convocados. Nos parece muy importante la concientización del acompañamiento a todo aquello con el espectro autista. Hacemos información principalmente de qué manera se le puede ayudar a una persona con esa condición desde niños, del momento que uno, no es cierto, tiene el diagnóstico que ahora es más precoz que hace unos años atrás. Así que en nuestro trabajo más que nada eso. Estamos ahora presenciando con los diferentes centros de la ciudad esta condición con la que conviven algunas personas. En este momento lo que estamos presentando desde el Centro Superar son actividades lúdicas que ha presentado el Centro de Día, que es uno de los servicios en los que contamos en el Centro Superar. Estamos muy felices de participar. No solamente han trabajado los docentes del Centro de Día, sino los concurrentes. Eso quiero que sepan que todas las actividades lúdicas han sido hechas por nuestros concurrentes. Es realmente muy importante para participar entre todos y tomar conciencia de lo que significa.